¿Cómo podemos resolver la culpa que nos persigue? Y en cierto sentido, todos estamos bajo la ley de Dios. Así que todo lo que la ley dice, nos lo dice a todos. Lo que nos dice es que cuando estemos ante el tribunal de Dios, toda boca se callará. Toda boca será cerrada porque, bajo el juicio de la ley de Dios, el mundo entero es culpable. Hoy en Renovando tu Mente, ¿Cómo lidiar con la culpa? Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Esta es la tercera lección en la edificante serie de enseñanza que hemos titulado ¿Cómo enfrentar problemas difíciles? Un problema universal común a todas las personas es la culpa. Los efectos de la culpa pueden ser más de lo que uno puede soportar. Entonces, ¿qué hacemos cuando experimentamos los problemas asociados con la culpa? Pasemos de nuevo al aula de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza, mientras nos ayuda a distinguir la diferencia entre la culpa y los sentimientos de culpa y cómo lidiar con ambos. Hoy vamos a considerar una de las dificultades más serias que nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida cristiana. Esta dificultad es considerada universal y también tiene el poder de ser debilitante y paralizante para nuestro crecimiento personal. Estoy hablando, por supuesto, del problema de la culpa. Cuando Pablo entrega su exposición del Evangelio en su Epístola a los Romanos, habla de la universalidad, de la pecaminosidad humana. En el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 19, hace este comentario. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo dice, todo lo que dice la ley, lo dice a todos los que están bajo la ley. Y en cierto sentido, todos estamos bajo la ley de Dios. Así que todo lo que la ley dice, nos lo dice a todos. Lo que nos dice es que cuando estemos ante el tribunal de Dios, toda boca se callará. Toda boca será cerrada porque, bajo el juicio de la ley de Dios, el mundo entero es culpable. Muchas veces participo en discusiones intelectuales con distintas personas, en la tarea apologética, tratando de responder sus objeciones a las afirmaciones de verdad del cristianismo. En tales ocasiones he notado que si respondes a una objeción de fe cristiana a su satisfacción, antes de que tomen un respiro, plantearán otra objeción. Si respondes a esa objeción, a su satisfacción, nuevamente vendrá la tercera y la cuarta y llega a ser casi una persecución interminable de alguien dando vueltas en círculo. Con frecuencia, lo que haría en circunstancias como esas, después de haber tratado de responder esas preguntas, detengo ese juego, y miro a la persona a los ojos y le digo, esta es mi pregunta para ti. ¿Qué haces con tu culpa? ¿Qué es lo que haces con tu culpa? No les pregunto, ¿tienes culpa? Asumo que tienen culpa y que ellos saben que tienen culpa. Es asombroso ver cómo las personas se detienen en seco cuando les haces una pregunta directa como esa y comienzan a tartamudear y a tropezar mientras buscan a tientas una respuesta a la pregunta, porque si hay algún lugar donde el incrédulo es vulnerable y expuesto, es en ese punto, porque aunque pueden buscar negar la realidad de su culpa, saben que están caminando por este mundo con una culpa no resuelta. Hace varios años tenía un amigo que era psiquiatra, y en una ocasión vino muy serio y me pidió que fuera a trabajar para él. Le dije, debes estar bromeando, no sé nada sobre psiquiatría y ciertamente no estoy calificado ni soy capaz de trabajar en tu oficina tratando con personas que están en terapia. Me dijo, oh, pero lo eres. Pregunté, ¿por qué lo dices? Dijo, porque la gran mayoría de los problemas con los que tengo que lidiar como psiquiatra están todos relacionados con la culpa, la culpa y sus consecuencias, una culpa que es paralizante, una culpa que no está resuelta. Y añadió, la mayoría de las personas que atiendo no necesitan un psiquiatra, necesitan un sacerdote, necesitan entender cómo resolver ese problema con la culpa. Bueno, lo primero que quiero que entendamos sobre la culpa es que la culpa es objetiva. Lo que quiero decir con eso es que la culpa no tiene nada que ver al final con nuestros sentimientos o nuestras respuestas subjetivas a las situaciones. En última instancia, la culpa se define estrictamente en categorías objetivas. Lo que quiero decir es esto, se incurre en culpa cuando se quebranta la ley de Dios. Históricamente definimos el pecado como cualquier falta de conformidad a la ley de Dios o la transgresión de la ley de Dios. Cuando quebrantamos la ley de Dios, ya sea por no hacer lo que la ley requiere o por hacer realmente lo que prohíbe, en ese momento incurrimos en culpa. La culpa es el quebrantamiento de la ley de Dios y Dios, como nuestro juez, determina que cuando hemos transgredido sus mandamientos, inmediatamente después llegamos a un estado de culpa. Ahora, menciono que este asunto de la culpa es objetivo porque hay mucha confusión en nuestra cultura sobre la naturaleza de la culpa. Tendemos a asociar la culpa con los sentimientos de culpa. Necesitamos distinguir entre la culpa como objetiva y los sentimientos de culpa, que son subjetivos. Es decir, los sentimientos de culpa tienen que ver con nuestras actitudes subjetivas, personales y las respuestas a las violaciones reales de la ley de Dios. Ahora, cuando hablamos de que la culpa es objetiva y estamos hablando de que se define estrictamente en términos de infracción de la ley, lo primero que tenemos que entender al respecto es que la ley que define la culpabilidad finalmente no es la ley civil ni las costumbres o la moralidad de un determinado orden social, sino que la culpa moral se define por el quebrantamiento de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante entender eso? Bueno, porque las leyes humanas, las leyes de nuestra sociedad, las leyes que llamamos el orden cívico de nuestra cultura, no siempre están de acuerdo o se corresponden con la ley de Dios. Es decir, hay muchas cosas que la ley civil puede permitir o autorizar que Dios no permitirá. También es cierto que a veces podrías estar obedeciendo la ley de Dios y al hacerlo desobedeciendo al magistrado civil y a los ojos del magistrado civil podrías ser declarado culpable, mientras que a los ojos de Dios podrías ser declarado inocente. Recordamos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando las autoridades de la nación judía prohibieron a los apóstoles predicar el evangelio y Pedro preguntó, ¿debemos obedecer a Dios o a los hombres? Respondieron, no podemos obedecer a este magistrado civil porque si lo hacemos, incurriremos en culpa ante Dios porque nos ordenó hacer estas cosas. Recordamos cuando Esteban provocó la indignación de sus enemigos y en un tribunal popular fue declarado culpable al instante y fue apedreado hasta morir. Incluso mientras lo mataban, tuvo la visión del cielo abierto ante él y vio a Cristo de pie en el cielo como su abogado defensor, defendiendo su caso ante Dios. La corte terrenal encontró a Esteban culpable, mientras que la corte celestial encontró a Esteban inocente. Por eso entendemos que habrán estos conflictos. Pero es la otra cara de esa moneda de la que debemos tener mucho, mucho cuidado y es cuando la ley civil nos permite hacer cosas que Dios no permite. Creo que la gente en Estados Unidos debe darse cuenta de que hemos pasado por una poderosa revolución en nuestra historia. Los historiadores culturales nos han dicho que la revolución más radical en la historia de Estados Unidos no tuvo lugar en 1776, sino que sucedió en el siglo XX, principalmente en la década de los 60, donde la revolución de los 60 fue una revuelta contra los valores establecidos, las costumbres establecidas, contra el orden establecido. Conllevó una revolución sexual, el movimiento feminista, el movimiento por los derechos homosexuales, el movimiento por la libertad de expresión, entre otros. Estos fueron los intentos de una nueva generación para crear una nueva sociedad, una gran sociedad, un nuevo orden y, en muchos aspectos, tuvo éxito. Aquellos que tienen la edad suficiente para recordar la cultura anterior a 1960, a veces todavía permanecen algo aturdidos y confundidos sobre lo que ha sucedido en nuestro propio país. Y ahora experimentamos la vida como personas que pertenecen al orden antiguo y ahora se ven obligados a acostumbrarnos a un nuevo orden en el que hay una gran falta de comunicación entre esos dos órdenes y estamos inmersos en una guerra cultural. Ahora, en muchos aspectos, esa revolución fue una revolución ética y moral en los 60s y tuvo algunas dimensiones muy extrañas. En la cultura juvenil, los campus universitarios de los 60, con la llegada de la cultura de las drogas y el consejo de Timothy Leary para que los jóvenes se enciendan y abandonen y cosas así, tuvimos la generación hippie y todo eso, hubo dos consignas famosas que surgieron en nuestra cultura. El primero fue que todos tienen derecho a hacer con su vida lo que quieran. Escuchen eso por un momento. Todos tienen derecho a vivir como quieran. Eso rinde homenaje a una filosofía de relativismo moral y subjetivismo puro que dice, tengo el derecho, moralmente hablando, de hacer lo que quiera hacer. Si quisiera involucrarme en una conducta sexual prematrimonial o una conducta sexual extramarital, ciertamente no es un asunto del gobierno, no le debe importar a nadie. El gobierno no tiene derecho a invadir el dormitorio. Esto es un asunto de preferencia personal y privada para mí. Es subjetivo, es relevante, y fuimos testigos del impacto de ese tipo de pensamiento en el trauma de 1998 entrando a 1999 con el proceso de destitución del presidente de los Estados Unidos, donde la nación estaba muy dividida sobre el debate de distinguir entre la conducta moral personal del presidente y su conducta política como oficial principal de la nación. Porque la segunda consigna de los 60 era ese grito y llamado de los jóvenes menores de 30, y recuerdas que decían que no se puede confiar en nadie de más de 30 años, la llamada brecha generacional de la que se hablaba en ese tiempo, invocando a la generación mayor para que dijera las cosas como son. Ahora, la frase dílas como son es un llamado a la verdad objetiva y notas la tensión aquí. Por un lado, los jóvenes estaban diciendo, queremos hacer lo que queramos, queremos vivir sobre una base subjetivista, pero queremos que digas las cosas como son para ajustarte a algún tipo de estándar objetivo de la verdad. Ahora, si analizamos eso con cuidado, lo que descubrimos es que lo que sucedió en esa década de los 60 y al inicio de los 70 era una divergencia radical entre lo que llamamos ética personal y ética social. El mismo grupo de personas que marchaban en nombre de la justicia social con respecto a los derechos civiles y tenían una profunda pasión por asegurarse de que los derechos humanos estuvieran protegidos en la tierra y se oponían a la violencia y el derramamiento de sangre y la guerra de Vietnam y protestaron contra la guerra y la violación de los derechos humanos en todo el mundo, que tenían un alto sentido de moral social, eran los mismos que vivían en comunas drogándose e involucrándose en conductas sexuales promiscuas y desenfrenadas, por lo que se produjo esta divergencia entre la moral personal y la moral social o pública. En cierto sentido, lo que sucedió fue que el pecado se redujo ahora a un compartimiento institucional, no a un comportamiento personal y la inmoralidad personal se racionalizó sobre la base de que las personas tenían el derecho o la libertad de expresarse como quisieran. Vivimos del otro lado de esa revolución, por eso hoy nos encontramos con todo tipo de confusión sobre el tema de la culpa. El dolor del sentimiento de culpa es una cosa curativa maravillosa. Imagina lo que nos pasaría como seres humanos si nuestros cuerpos físicos perdieran repentinamente la capacidad de sentir dolor. Nunca nos alertarían de la presencia de una enfermedad invasiva que podría poner en peligro la vida. Por incómodo que sea el dolor, es una señal de advertencia, una alerta para nosotros de que algo anda mal. Piensa en tu propia vida y en cómo has lidiado con la culpa. Cómo, si cometes un pecado una vez, podrías sentirte abrumado con un malestar en la boca del estómago, una sensación de repulsión personal por lo que has hecho. Te enferma eso, literalmente, porque el peso de tus sentimientos de culpa es enorme. Luego lo haces de nuevo y la segunda vez no es tan incómodo. Luego lo haces por tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez y muy pronto podrás seguir este patrón de comportamiento sin ningún sentimiento de culpa en absoluto. Has adquirido el estado que Jeremías describe cuando habló de la dureza de corazón del pueblo de Israel cuando les dijo que debido a sus repetidas transgresiones de la ley de Dios, pero tú tenías frente de ramera. No quisiste avergonzarte. Es decir, has perdido la capacidad de sonrojarte, te has vuelto renuente, te has vuelto insensible y ahora puedes violar la ley de Dios y que no te genere el más mínimo pensamiento al respecto. Allí es donde la ausencia del sentimiento de culpa se convierte en una licencia para seguir pecando y pecando con el supuesto de que puedes hacerlo con impunidad. Por cada acción pecaminosa debajo del cielo, alguien ha presentado una defensa racional cuidadosamente elaborada, un intento de justificación. Por eso tenemos un problema con este conflicto entre la culpa y el sentimiento de culpa. Podemos desensibilizar nuestras conciencias y recuerde, la conciencia es crucial aquí. La escritura habla de la conciencia como esa voz interior dentro de nosotros, esa voz que nos acusa o nos disculpa por nuestro comportamiento práctico. Sin embargo, no fue Dios quien dijo deja que tu conciencia sea tu guía, fue Pepe Grillo y debemos tener cuidado de adherirnos a lo que yo llamo la teología de Pepe Grillo. Ahora, nuestra conciencia debería ser nuestra guía en algunas cosas, es decir, si nuestra conciencia está debidamente informada por la palabra de Dios, entonces deberíamos estar siguiendo nuestra conciencia. Pero la conciencia, dice la escritura, puede ser cauterizada, se puede torcer y se puede distorsionar. La conciencia puede realmente excusarnos por las mismas cosas que Dios nos está acusando de hacer. Pensemos en David. De verdad que no puedo llegar a imaginar que el rey David, quien en otras partes será definido y descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, quien escribió muchos de los salmos magníficos, aquí está un hombre cuya alma está inflamada de pasión por las cosas de Dios, que se involucra en adulterio y debido a su participación en ese adulterio, usa luego el poder de su posición política para enviar al esposo de su amante al frente de batalla donde sería convenientemente asesinado y removido como un obstáculo para el deseo de David de poder tomar a Bezabé para él. No puedo creer que David haya pasado por ese proceso sin que la culpa lo atormente. Sin embargo, incluso David, quien estaba tan familiarizado con la ley de Dios, logró silenciar esas voces internas, por lo que cuando Natán, el profeta, se le acercó para confrontarlo por su comportamiento, Natán le cuenta una parábola para llamar la atención de David. David no se reconoció a sí mismo en la parábola. David expresó su indignación, su indignación moral por el comportamiento del villano de la parábola y dijo, ¿dónde está ese hombre? En mi reino no toleraré eso. Hasta que Natán miró a David y le dijo, tú eres el hombre. Luego, la casa de David se derrumbó sobre su cabeza. Porque, de repente, a través del poder del Espíritu Santo, David se enfrentó cara a cara con la realidad de su culpa. Y quedó devastado. Afortunadamente, para David, todavía había sensibilidad en su alma hacia las cosas de Dios. De modo que, cuando Dios, el Espíritu Santo, lo tocó con la convicción de su pecado, en ese momento, David estableció una relación correcta entre sus sentimientos de culpa y la realidad de su culpa. Lo objetivo y lo subjetivo se unieron. Pero, para la mayoría de nosotros, eso es raro. tenemos todo tipo de técnicas subjetivas para ocultar nuestra culpa, para esquivar nuestra culpa, para negar nuestra culpa. Pero tenemos que recordar, amados, que la culpa es real y no se define por lo que queremos, no se define por lo que sentimos, no se define por lo que es legal en el país, se define por la ley de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra guía para determinar lo que está bien y lo que está mal, nunca nuestros sentimientos. Nos complace anunciar que la Biblia de Estudio de la Reforma ya está disponible. Esta Biblia de Estudio cuenta con más de un millón de palabras de explicaciones versículo por versículo y temáticas con la colaboración de 75 distinguidos pastores y teólogos de alrededor del mundo liderados por el doctor R.C. Sproul. Para más información, visita la página web bibliadeestudiodelareforma.com hoy mismo. El perdón es una necesidad universal de toda la humanidad. No solo es algo que necesitamos, sino también es algo que debemos dar. ¿Cuántas veces debemos perdonar a alguien? ¿Y si esa persona nunca pide perdón? ¿Debemos perdonar a alguien que no quiere ser perdonado? En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul examina algunas de las dificultades que rodean al perdón. Escucha un avance de nuestro próximo programa. Es nuestro deber absoluto perdonar a aquellos que se arrepienten de sus pecados contra nosotros. Con estas severas advertencias que Jesús da, si nos negamos a perdonar a los que pecan contra nosotros cuando se arrepienten, ¿cómo podemos esperar que Dios nos perdone? Renovando tu Mente es una producción de los ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del doctor R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor, visita nuestra página web renovandotumente.org Suscríbete a nuestro canal en YouTube Ligonier Español para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa arroba renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonizanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!